Muy buenas tardes a todos los presentes. La Facultad de Derecho de la Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de toma de protesta a los nuevos profesionales de la ciencia jurídica. Para dar inicio a esta ceremonia vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Saludo con mucho gusto y con mucho agrado la siempre muy grata presencia de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. Bienvenida doctora. Buenas tardes a todas y a todos. Felicidades. Muchas gracias. De igual manera damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Elizabeth Nathalie Rosa Rábago, subdirectora de nuestra facultad. Bienvenida doctora. Muchas gracias. Saludo con gusto a todas y todos. Agradecemos de igual manera la presencia del maestro Víctor Hugo Saldaña Guevara, coordinador de formación profesional. Bienvenido maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades a todos. Y también damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Noel López Úñiga en representación de la coordinación de extensión y vinculación. Buenas tardes. Felicidades a todos y a todas. A continuación solicitamos a la subdirectora de nuestra facultad, a la doctora Elizabeth Nathalie Rosa Rábago, sea tan gentil de dar lectura del acta de examen profesional y del acta de no exigibilidad. Adelante doctora. Gracias doctor Palacios. De nuevo un gusto saludarlos. Felicidades a todas y todos. Voy a dar lectura al acta. Universidad Autónoma de Baja California, coordinación de servicios estudiantiles y gestión escolar, constancia de no exigibilidad de acta de examen profesional. En la Facultad de Derecho Tijuana, a las 17 horas del día 8 de enero de 2021, se le tomó protesta universitaria a, en nombre de cada uno de ustedes, para obtener el título de licenciado en derecho o licenciada en derecho, por haber cumplido con la modalidad de titulación egresado de programa educativo de buena calidad. De conformidad con lo establecido en los artículos 105 y 106 del estatuto escolar de esta institución, no se requiere la sustentación de examen profesional por el egresado y por consiguiente, hago constar la no exigibilidad de acta de examen profesional para efectos de titulación. Para los usos legales que le convengan, se extiende la presente constancia en la ciudad de Tijuana, Baja California, a los ocho días del mes de enero de 2021, por la realización plena del hombre, coordinador Edgar Ismael, perdón, el doctor Luis Palafox, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, le suplicamos a la doctora Laura Alicia Camarillo-Gobea, sea tan gentil de emitir un mensaje, asimismo, realice la toma de protesta necesaria a los nuevos profesionales de la ciencia jurídica, dándoles, haciéndoles el conocimiento a los profesionales que en el momento mismo que se les haga la toma de protesta, deben de ponerse de pie y extender el brazo derecho. Adelante, doctora. Muchas gracias. Me gustaría, en primer lugar, hacer la toma de protesta a cada uno de ustedes. Como saben, es un requisito que establece el Estatuto General y, posteriormente, a manera de la conclusión de este evento virtual, dirigirles unas palabras. En ese sentido, les voy a pedir de favor que se pongan de pie y levanten su brazo derecho. Si me permiten, si bien es cierto, es una cantidad de estudiantes importante, me gustaría mencionar a algunos de los aquí presentes, justamente porque sé que algunos de sus familiares y amigos nos siguen en las redes sociales a través del canal de YouTube de la Facultad. Y este acto protocolario le da formalidad a su nombramiento de licenciados y licenciadas en Derecho. Y a pesar de las circunstancias tan extraordinarias que estamos viviendo, no queremos demeritar este gran paso en su desarrollo profesional. Así que, antes de levantar la mano y tomarles protesta, me voy a permitir mencionar los apellidos, por lo menos, de cada uno de estos alumnos que hoy se encuentran, o exalumnos ahora, que se encuentran con nosotros, Aguirre Cárdenas, Avilla Muriño, Ayala Garza, Bello Navarro, Bernal Izarde, Cárdenas Moreno, Castañeda Prado, Castillo Jiménez, Chaires Preciado, Chávez Valenzuela, Chávez Ornelas, Clavel Torres, Covarrubia Sánchez, Cruz Díaz, Cuevas Ayala, Díaz Muñoz, Durán Llamas, Escudero Huesca, Félix Bojorquez, Félix Domínguez, Franco Pardo, García Cuellar, García González, Gómez Rubalcaba, González Espinosa, Gutiérrez Rivera, Hernández García, Hernández Magallón, Iturbide Martínez, Jiménez Hernández, Lara Solorio, Leal Sánchez, López Esquivel, López Galvez, López Muñoz, López Ramírez, Lugo Ruiz, Macías Delgado, Madero Marentes, Marrufo Salayandia, Mata Antonio, Méndez Díaz, Méndez Santana, Mendoza Zapién, Montero Rodríguez, Morales Miranda, Moreno Sáenz, Nieto Machorro, Padilla Hernández, Palomares Martínez, Parra Gámez, Pesqueira Herrera, Rada Ocázares, Ramos Sánchez, Regalado Almanza, Ríos Osuna, Robledo Zatarain, Robles Romero, Rodríguez Pereda, Rojas Torres, Rosas Velázquez, Ruiz Esparza, Ruiz Perales, Ruiz Solís, Salgado Álvarez, Sánchez Torres, Secundino de la Rosa, Serrano Valle, Tejeda Grajeda, Torres Delgado, Tobar Dimas, Valencia Chiquete, Vázquez Ortiz, Vera Neri, Sara Temesina. Todas y todos licenciados en derecho, excusen haya omitido sus nombres de pila, pero quería por lo menos señalarlos, aunque ya previamente hemos tomado la lista de asistencia. Ahora sí, licenciados, licenciadas en derecho, por favor su brazo derecho al frente y después de lo que yo iré comentando les pediré que digan sí protesto. Protesta usted, o al final mejor dicho, para que no rompa con el audio. ¿Protesta usted velar por la observancia y el respeto de las leyes fundamentales de la nación y de esta entidad federativa con valor civil y con sentido de responsabilidad profesional? Sí, protesto. Y protesto. Y protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Y protesto. Y protesto. Y protesto. Y protesto. Y protesto. Ok, vamos a ver lo que seguimos. Protesta usted debe ejercer la abogacía con punto honor y rectitud, aplicando los presentos de la ciencia del derecho y anteponiendo en todo tiempo y lugar los bienes jurídicos supremos de la justicia, la seguridad, el bien común, la paz social, la libertad y la igualdad. Sí, protesto. 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 Y protesto. Protesta usted honrar la licenciatura en derecho y defender el prestigio académico de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la Universidad Autónoma de Baja California y asociados los premios, no, que os lo demás. Sí, protesto. Sí, protesto. Protesto, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. A ver, ahí sí pueden... Ah, pero ¿qué no tienes que pedir? Me olvidé. Bueno, para el audio de vosotros. Bien. Bueno, ya... Protesto. Ya protestamos lo suficiente. Así es. Bueno, jóvenes, antes de continuar con el programa, sí me gustaría compartir algunas ideas particularmente y quizás lo más importante es felicitarles. A nombre de la Facultad de Derecho Tijuana. Se está felicitando a todo el mundo. No sé si se puede apagar ahí su... Muchas gracias. Clara, no sé si ya estoy aquí oyendo. Le agradezco si puede silenciar. Muchas gracias. Como les comentaba, para nosotros, en primer lugar, extenderles una felicitación a todas y todos los recién licenciados y licenciadas en Derecho. Sin duda, las circunstancias por las que vive o por las que pasa la humanidad son extraordinarias y eso no nos ha permitido tener el tradicional evento de toma de protesta como seguramente algunos de ustedes lo pensaron o lo imaginaron. Sin embargo, estas características tan particulares que hoy los hacen o que les permitirán ejercer la profesión en un contexto histórico extraordinario no debe de meritar el honor que representa a partir de ahora de ejercer la profesión de licenciados y licenciadas en Derecho. Para la Universidad Autónoma de Baja California, para la Facultad de Derecho, no hay impedimento alguno en que continuemos con las actividades, incluso en esta modalidad virtual. Sé que algunos de ustedes están trabajando de manera presencial, algunos otros nos mantenemos resguardados en virtud de estas circunstancias, pero quisiera remontarme un poco a esa época que a ustedes sí que les tocó de manera presencial cuando venían a la universidad a las 7 de la mañana o a las 4 de la tarde con mucha hambre. Felicitar a todos aquellos que son el primero o primera profesionista en su casa, la primera abogada o abogado en su familia. Muchas felicidades para ustedes y para su familia. Aquellos que ya están estudiando un posgrado a pesar de estas modalidades extraordinarias. Y finalmente remontarnos a la época, seguramente la mayoría de ustedes les tocó traer mariachi, venir a las aulas presenciales. Y hoy por hoy, si volteamos a esos dos, hace dos semestres o un año, sabrán que hay ahorita ya una tercera generación egresando de la facultad, segunda generación, perdón, que no le ha tocado vivir la experiencia de terminar sus estudios en la modalidad presencial e incluso estudiantes que se han incorporado a la UABC en la modalidad virtual. Así que creo que eso debe poner en contexto el privilegio que tuvimos tanto ustedes como nosotros de estar frente a clase, frente a grupo, de recordar esas experiencias, de tomarnos la foto en la diosa Temis, que debo decir, la hemos, digamos, mejorado, se encuentra en unas condiciones muchísimo mejores que las que ustedes podrán haber visto. Les invito a que visiten la página oficial de la facultad en redes sociales, en Facebook, y verán cómo brilla ahora la diosa Temis, esperando que nuestros estudiantes puedan volver a casa. Y que ustedes, licenciados y licenciados de Derecho, de la facultad de Derecho más importante de la ciudad, de la ciudad, y me atrevo a decir, de las más importantes en la región noroeste, hoy han egresado de nuestra facultad. Formalmente, hoy, hoy, viernes 8 de enero, son ya licenciados y licenciadas en Derecho. Desde luego los invito a revisar el decálogo del abogado, pero sobre todo a llevar con orgullo el distintivo Cimarron. Es un privilegio en este contexto y ante las circunstancias en las que nos encontramos, decir orgullosamente, y me incluyo, con que somos egresados de la facultad de Derecho Tijuana. Así que mi felicitación a cada una de ustedes, a cada uno. Ojalá el sentido de responsabilidad, de ética, de responsabilidad social, y el compromiso con la sociedad se refleje en el ejercicio profesional. Desde luego está abierta esta casa para que continúen con sus estudios de posgrado. Sé que algunos acaban de egresar, otros que ya hace algunos meses concluyeron. Los felicito por seguir con sus trámites administrativos a pesar de la pandemia, pero quizás lo más importante es que no olvidemos que nuestra carrera está íntimamente relacionada con la justicia y con la libertad. Muchas felicidades a todas, a todos. Éxito en lo que venga. Esta seguirá siendo por siempre su casa, la Facultad de Derecho Tijuana, de la que hoy orgullosamente pueden decirse licenciados y licenciadas en Derecho. Muchas felicidades para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente el mensaje que nos ha proporcionado el día de hoy. En estos momentos, nuestra directora de la Facultad, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Y es así como damos por concluido esta toma de protesta de los nuevos profesionales de la ciencia jurídica. No sin antes informarles, doctora, ¿va a haber alguna foto de los que estamos aquí presentes? Doctor, doctor, perdón que interrumpa. Soy Patricia Borges, la maestra. Dígame. Antes de la foto, no sé, doctora, ¿me permites decirles el día de la entrega del acta? Por favor. Adelante. Muchas gracias. Para todos los titulados, el día de hoy se les informa que el único día de entrega para su acta de no exigibilidad será el próximo martes de 11.30 de la mañana a 1.30 de la tarde ahí en el patio donde está la puerta de la dirección. Se les pide de favor tomar todas las precauciones sanitarias, llevar su pluma, cubrebocas y su desinfectante, por favor. Y si van a hacer línea, por si se llegan todos juntos, que aguarden sus distancias. Esas son las indicaciones que nos ha hecho la dirección para hacerse las llegar. Entonces, la entrega es el martes 12 de enero, 11.30 a 1.30 en los patios de la facultad en frente a la dirección. Gracias, gracias, doctora. Gracias, doctor. Muy amable. También agradecerle a la maestra Patricia Borges en todo el apoyo en la organización de este evento virtual. Antes de tomarnos la foto oficial, me gustaría compartir con ustedes el video de aniversario de nuestra facultad que se encuentra en estos momentos celebrando el 45º aniversario. Es un breve video que recorre el camino de nuestra querida facultad para que hoy en este día tan particular se sientan más orgullosos de ser parte de la UABC. Gracias. 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 Muchas felicidades a todas y a todos en este 45º aniversario de nuestra querida facultad. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Unos minutos publicamos la página oficial de la facultad. Ay, si podemos cortar ya.